¡Aplausos! Y él así cantaba, y yo así cantaba, y él así cantaba, esa simple canción, mi primera canción. Te perdí, la culpa fue mía, pues no pensé que yo aún te quería. Hay que recordar de ese tiempo pasado, muchas cosas y gentes que nunca olvidaron, diarios y revistas, la tela y la radio, con canciones y voces que quiero recordar. Y Adamo cantaba, y Adamo cantaba, y Adamo cantaba, y Adamo cantaba, aquella melodía que no pude olvidar, ella. Y Adamo cantaba, y Adamo cantaba, y said, yo así cantaba, y ella ama, tranquila y silenciosa. Ay, amor, que pueden sorprenderte que alguien más se puede enamorar Hay que recordar mi primer auto viejo que siempre estaba lejos, no podía avanzar El caucolicán, el malón y las giras de aquellas minifaldas que te tocan venir Y Sandra así cantaba Y Sandra así cantaba Y Sandra así cantaba Con ritmo y emoción sus canciones de amor Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando yo quisiera morir Llegar al cielo en este suelo sobre el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en espalmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar Debo recordar la chica diferente Que muy dulcemente mi vida cambió Con ella del brazo crucé las fronteras Isabel es mi mezcla de fuego y chimera Y en Madrid cantaba 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 Esa canción que nunca nadie me entendió No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a querer mucho más si quiere volver a su hogar Si quiere volver a su hogar Debo tanto a tantos que tanto me dieron que me permitieran ser hoy tan feliz Quiero agradecer de una forma sincera humildad es la huella que quiero dejar Y una vez cantaba Y otra vez cantaba Cantemosle a la fe de la juventud La última canción quiero dedicársela a toda esa gente joven que me ha seguido durante tanto tiempo Una canción que está llena de optimismo y de fe en nosotros mismos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Triunfarás, triunfarás, porque eres bueno de verdad Triunfarás, triunfarás, porque en tu mano frito estás Triunfarás, triunfarás, porque eres bueno de verdad Triunfarás, triunfarás, porque en tu mano frito estás Triunfarás, triunfarás, porque eres bueno de verdad Triunfarás, triunfarás, porque en tu mano pico estás José Alfredo Fuentes, nuestro primer invitado La letra de Juan Carlos Gil, que no se te lleve